Vamos a abrir la cumbre climática de las altas montañas desde el día 19 de septiembre por la tarde en el Museo de la Ciudad de Córdoba. Vamos a abrir con una conferencia muy importante para todos porque estará el director del Parque Nacional Pico de Orizaba, que es el ingeniero Luis Raúl Álvarez, y con él va a estar el doctor Erick Cubrón, Erick Cubrón, especialista en sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, quien también nos va a hablar sobre su experiencia sobre el cuidado del agua. Esta conferencia se va a referir precisamente a la relación bosque-agua, que es muy importante, que tengamos todos muy claros. Recuerdo que el espíritu original que convoca a la cumbre climática de altas montañas es el rescate del agua desde la punta del volcán hasta el puerto de Veracruz. ¿Por qué nos interesa eso? Porque ya se han derretido cuatro y medio de los cinco glaciares que tenía el volcán. Entonces, abrimos con esta conferencia. Posteriormente, el día 20, en Orizaba, tenemos la misma conferencia por la mañana a las once y medio de la mañana en el Museo de Arte del Estado, que está en la ciudad de Orizaba, también para dar a conocer los trabajos que se van a desempeñar en la cumbre, el primer foro, que es la parte académica que se inicia el día 27 de septiembre. Pero pasando de este día 20 en Orizaba, el día 23 tendremos un evento muy importante con niños. La idea es precisamente que los niños que están preocupados por el cambio climático se puedan expresar al mismo tiempo que lo que está sucediendo en la ONU. El día 23 la ONU va a sesionar.